¡Hola Cupcakers! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes y ya estoy de vuelta nuevamente para traerte nuevas recetas deliciosas. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a preparar unas increíbles Carrot Cookies. Ya estamos en septiembre y sé que todavía hace calorcito, pero a mí ya me apetecía hornear algo y por eso hoy te traigo estas deliciosas galletas con una textura exquisita. Si al igual que yo tú también eres fan de la Carrot Cake o tarta de zanahoria, estas galletas te van a encantar. Tienen una textura abiscochada muy muy rica y además como las vamos a decorar con este glaseado que también te voy a enseñar a hacer, queda muy muy parecida a una Carrot Cake, pero con la ventaja de que estas delicias se tarda muchísimo menos en hacer que una tarta de zanahoria y también la decoración es facilísima. Así que si tienes un antojazo de tarta de zanahoria, pues cómete una galleta. Ahora sí, si quieres aprender cómo se hacen estas deliciosas galletas, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer estas ricas galletas vamos a utilizar zanahoria finamente rallada, harina de trigo como un todo uso, también conocida como harina floja, harina 4 ceros o harina sin preparar, nueces peladas, popos de avena, pasas que en este caso son sultanas, azúcar blanco y moreno, un huevo, mantequilla sin sal, polvo de hornear o levadura química, bicarbonato de sodio, algunas especias en polvo como canela, nuez moscada, jengibre y clavo de olor. También vamos a añadir un poquito de sal para realzar todos los sabores de la galleta. Durante la receta te iré diciendo aquellos ingredientes que puedes omitir o sustituir. Por aquí tengo las nueces peladas. Estas son nueces comunes, las de California, pero si quieres las puedes sustituir por nueces pecanas o por algún otro fruto seco, por ejemplo avellanas o almendras. Para utilizarlas las vamos a trocear con la ayuda de una tabla y un cuchillo. No hace falta que las dejes finamente picadas, de hecho a mí me gusta dejar trocitos más grandes y otros más pequeños. Una vez hayamos troceado las nueces, las reservamos. También voy a utilizar pasas que en este caso son sultanas. Puedes utilizar el tipo de pasas que prefieras. Si quieres también puedes omitirlas, aunque personalmente me encanta el sabor y la textura que le dan las pasas a estas galletas. En este caso también voy a trocear las pasas ya que no son tan pequeñitas. Pero si tú has conseguido unas pasas que sean de menor tamaño, puedes saltarte este paso. Cuando estén picaditas, las reservamos. Una vez listo vamos a utilizar la mantequilla a temperatura ambiente. Si nuestra mantequilla ya está así, la ponemos en el bol de la batidora y le añadimos los dos tipos de azúcar, el blanco y el moreno. Lo batimos todo junto a velocidad media durante aproximadamente 3 o 5 minutos. La cuestión es que tengamos una mezcla cremosa. Si quieres puedes sustituir un azúcar por otro. Es decir, puedes utilizar 120 gramos de azúcar en total, ya sea blanco o moreno. Aunque confieso que me gusta mucho la textura, el sabor y el color que consigo cuando mezclo estos dos tipos de azúcar en esta receta. Cuando tengamos una textura cremosa, batimos ligeramente el huevo con un tenedor y lo añadimos a la mezcla de mantequilla y azúcar. Si ves que el huevo únicamente se queda en la superficie de la mezcla y no se integra correctamente, puedes mezclar un poquito a mano. Ahora sí, continuamos batiendo a velocidad media durante aproximadamente un minuto hasta que termine de integrarse bien. Como ves, todo queda perfectamente incorporado y la mezcla no está cortada. Así que vamos al siguiente paso. Con la ayuda de un colador añadimos la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y las especias que en este caso son canela, jengibre, nuez moscada y clavo de olor. Le damos unos golpecitos al colador para tamizarlo todo sobre la mezcla. Si quieres puedes omitir o sustituir alguna de estas especias. Por ejemplo, si no te gusta o no tienes a mano clavo de olor, puedes eliminarlo de la receta. Añadimos también la sal y para integrarlo todo, mezclamos a mano. Verás que como la mezcla es blandita, se va a incorporar todo fácilmente. Si quieres también puedes sustituir todas las especias que te doy por una y media o dos cucharaditas de tu mezcla de especias favorita. Puede ser una mezcla casera o comprada. Si no te gustan las especias y has decidido no utilizarlas en tus recetas, las galletas también quedarán ricas. Pero si amas las especias tanto como yo, esta mezcla de sabores te parecerá espectacular. Cuando ya no veamos restos de harina, incorporamos los copos de avena. Estos son copos de avena crudos. Los hay más gruesos y finitos, yo estoy utilizando los finitos. Por ejemplo, los de la marca Quaker van fenomenal. Llegó el momento de utilizar la zanahoria finamente rallada. Fíjate la textura de la zanahoria que voy a utilizar. Está bien chiquitita y eso es porque utilizad un rallador bien finito. La añadimos también a nuestra mezcla e incorporamos un poquito a mano. Cada vez que añadimos más ingredientes, la mezcla va tomando más consistencia, así que nos ayudamos de la batidora. Con batir unos segundos a velocidad bajita es suficiente. Para finalizar la masa, añadimos las nueces troceadas y las pasas. Si sustituyes las pasas o las nueces por chocolate troceado, ya sea blanco, negro o con leche, tu receta también quedará espectacular. Para terminar de incorporarlo todo, batimos unos segundos más a la velocidad más bajita que podamos. Y listo, ya tenemos nuestra masa bien integrada. Cuando la termines de hacer, verás que queda muy blandita. Por eso a mí me gusta refrigerarla antes de utilizarla. Para ello, pongo la masa en un bol más bajito para que no me ocupe tanto sitio en la nevera, tapo la masa a piel con papel film y me la llevo al frigorífico durante un mínimo de dos horas. Incluso si quieres, la puedes refrigerar hasta el día siguiente. Pasado el tiempo de refrigeración, retiramos el papel film de la masa y vamos formando las porciones de las galletas. Para que este paso me resulte mucho más sencillo, yo siempre suelo utilizar un racionador de helados. Este de aquí hace bolas aproximadamente de 5 centímetros de diámetro. Si no tienes un racionador de este tamaño, puedes pesar tus bolitas de masa. Yo te recomiendo hacerlas aproximadamente de 50 gramos, que es más o menos la cantidad de masa que coge el racionador. Dividiendo la masa en estas porciones, me salen 14 galletas. Así que ten en cuenta que si haces las porciones más pequeñas, te saldrán más galletas. Una vez tengamos todas las porciones separadas, boleamos la masa y las aplastamos ligeramente con las manos. Para este paso a mí me gusta utilizar guantes de uso alimentario, ya que como ves, aunque la masa esté fría, igualmente está un poquito pegajosa. Si no tienes a mano este tipo de guantes, también puedes untarte las manos con un poquito de aceite de cocina. Puedes utilizar aceite de girasol, de coco o de oliva de sabor suave. Una vez tengamos la primera bandeja de galletas lista, nos la llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. En mi caso, estas delicias tardan 14 minutos en estar listas. Cuando ves que los bordes de las galletas empiezan a dorarse ligeramente, ya las puedes secar del horno. Vamos a dejar reposar la bandeja sobre una rejilla durante aproximadamente 10 minutos a temperatura ambiente. Pasado el tiempo de reposo, trasladamos las galletas sobre una rejilla y las dejamos reposar allí a temperatura ambiente hasta que enfríen por completo. Repetimos los pasos anteriores para hornear la otra mitad de masa que nos quedaba. Una vez las galletas han enfriado, ya se pueden comer, pero te voy a enseñar a decorarlas para que luzcan aún más irresistibles. Para ello vamos a utilizar mantequilla sin sal, queso crema o de un tart tipo Filadelfia o Finlandia y azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable, pulverizado o flor. Vamos a poner en un bol pequeño la mantequilla a temperatura ambiente y el azúcar pasado por un colador. Antes de batirlo todo junto, vamos a mezclarlo un poquito con la batidora apagada para que el azúcar no salga volando. Ahora sí, batimos 2 minutos a velocidad media hasta integrarlo todo. Ahora añadimos el queso Filadelfia bien frío y batimos a velocidad bajita durante aproximadamente 1 minuto o hasta que se haya integrado. Cuando tengamos la crema lista, la dejamos reposar a temperatura ambiente unos minutos. De esta manera la crema quedará más blandita y fluida, casi como si fuera un glaseado. Esta es la textura que tiene nuestra crema una vez está a temperatura ambiente. Para utilizarla la ponemos en una manga pastelera y le cortamos la puntita. Ahora sí, vamos a decorar estas galletas con esta crema que tiene una textura y un sabor delicioso. El toquecito de queso que le pusimos le va fenomenal a esta receta. Con esta cantidad de cremita me parece suficiente. Si te queda un poco la puedes guardar por si alguien le quiere añadir un poquito más de glaseado a su galleta. Para darle el toque final voy a decorar algunas de las galletas con estas pequeñas zanahorias de azúcar. La verdad es que se ven preciosas en las galletas. En la cajita de información de este video te voy a dejar un enlace directo donde te enseño a hacer unas mini zanahorias de buttercream. Si quieres puedes utilizar la misma técnica para hacer las mini zanahorias de glase real. Mira qué bonitas quedan. Son perfectas para mimar a tus invitados, ofrecerlas a los clientes de tu negocio o ponerlas en una mesa dulce. Y ahora sí, ya hemos llegado a mi momento favorito de la receta, la probadita, porque me toca probar estas delicias. Así que vamos a hincarle el diente. Al agarrarla ya se siente esa textura tan rica y ese aroma tan exquisito que viene de la galleta. Increíbles. Qué rico el sabor, la textura y el aroma de esta galleta. De verdad que está increíble. Y es que además de estar deliciosa, ya ves que se hace súper fácil. Así que sin duda te la recomiendo. Si te animas a hacerlas, recuerda etiquetarme en mi Instagram QuieroCupcakesVCN porque me hace muy feliz ver tus creaciones. Si te ha gustado el video, te invito a darme un súper like, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo publique un nuevo video. Nosotros nos vemos en el próximo video. Hasta pronto Cupcakers.